Hola que tal amigos de Gluck, este año particularmente ha sido bastante complicado para todas las industrias del entretenimiento y en especial para la del cine. Warner ante esta situación decidió que Wonder Woman 1984 iba a estrenarse tanto en cines como en servicio de streaming el mismo día a la misma hora. Warner Bros Pictures ha anunciado que todas sus películas que tenía contempladas para el próximo año, en 2021, estarán disponibles desde el primer día de su estreno y para poder verlas necesitarás tener HBO Max. De momento los estrenos confirmados para esta modalidad de estreno simultáneo son los siguientes. Todos estos son títulos bastante llamativos que bien podría ser una estrategia extremadamente agresiva con la que HBO pudiera conseguir nuevos suscriptores para este año. Con esto queda en el aire varios planteamientos. Otras compañías se podrían sumar a esta medida y si con esto podría ser el fin del cine como lo conocemos y por supuesto de la piratería. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes quédate aquí en Gluck MX. ¡Gracias!